Música Aceite ecológico oleosierra, elaborado a partir de aceitunas provenientes de olivares tratados con sustancias naturales, dando lugar a un producto ideal para tu dieta diaria. Oleosierra, el aceite ecológico líder, patrocina este espacio. Música 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 Muy buenas mis queridos amigos, mis queridas amigas, pasó una semana más, madre mía, cómo corre el tiempo. Por quinta semana estamos con vosotros, os traemos una nueva entrega del programa de Triunfemos, os traemos varias cosas que os van a resultar interesantes, tenemos nuestros colaboradores, tenemos imágenes de goles, de polémica, de cosas que seguro que os gustan. Aquí y ahora comienza el programa de Triunfemos. Música Música Comenzamos el programa, hoy os traemos muchas cosas y lo primero es saludar a nuestro colaborador, a David García. David, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos como tú la semana más. Hoy queremos abrir, hoy queremos abrir contigo el programa porque, como dicen en mi pueblo, que están a las duras y a las maduras. Esta semana pasó por Huelva un ciclón que se llama FC Barcelona, pasó por delante, por encima prácticamente de la chica, 0-5, no están saliendo las cosas. Y bueno, pues cuéntanos un poquito, amigo. Bueno, esta semana, como bien dices tú, pasó para mí el mejor equipo de Europa y creo que hasta del mundo. Y nada, es un equipo al que todos los equipos que se enfrentan contra él, sí, yo creo que como profesionales que son, pues piensan que pueden sacar algo positivo de ese encuentro, pero al fin y al cabo se impone la lógica y la calidad de las jugadoras del FC Barcelona y en el Sporting, pues creo y la verdad que pienso que el resultado, aún así, fue corto porque creo que no hizo mal partido el Sporting y el Barça es un equipo que a todo el equipo que coge lo arrolla. A ver, que tú date cuenta, es que ha jugado siete partidos, obviamente, los ha ganado los siete, tiene 43 goles a favor y un gol en contra. O sea, esto es como si jugara, yo que sé, ¿no? Es algo que ahora mismo es imposible, ¿no? Yo vi hace, nada, como bien dije, semanas atrás, en la Champions, lo vi igual contra el Chelsea en la final y en 15 minutos iba ganando ya 3-0. Es un equipo ahora mismo, creo que el único equipo español ahora mismo que quizás le pueda hacer cara es el Atlético de Madrid y también se impuso 3-0. Perdió también su primer partido la Real Sociedad, ganaron los otros dos equipos andaluces, Sevilla y Betis, y el Sporting, bueno, pues tiene que espabilar. Sí, tiene que espabilar un poco más. Ya te digo que no es que estés haciendo malos partidos, es un equipo que crea ocasiones, que tiene ocasiones, pero que no acaba de materializarlas y al final pues eso pasa factura. Y la verdad que, claro, en esta liga, en la liga, si perdonas muchísimo, al final acabas pagando y espero que no le pase esto. Luego, nuestro fútbol, el más cercano, el de las niñas, aquí en Huelva. Sí, pues esta semana empezó ya las competiciones de la primera... La segunda andaluza femenina senior, donde pues se dieron varios resultados, la verdad, que bastante altos, como por ejemplo el Atlético Atlántico-Cartalla contra el amigo 80A, que ganó 15-0, resultado bastante abultado. Después también el Azahar, equipo que viene de Sevilla, que compite hace varias temporadas en Huelva, en la categoría de Huelva. Al paterna le ha metido 7-0 y después el Sporting, este equipo nuevo que se ha fundado, de Sara Serrat, Club de Fútbol Femenino Huelva, 5-1 para el Sporting. Y la nota más negativa, y creo que la verdad que para mí un poco triste, porque el fútbol femenino no acaba de arrancar como creo que debiera de ser en Huelva, por varios motivos, ¿no? Uno de ellos porque la verdad que no tenemos bastantes licencias niñas que quieran jugar, y se retiró el San Bartolomé y en su encuentro no se pudo disputar con el amigo 80B. O sea que ya tenemos una retirada... Ya tenemos una retirada antes de comenzar, la verdad que antes de comenzar. Eso ni en el fútbol de las niñas ni en ninguna de las categorías nos gusta, porque al fin y al cabo lo que implica es que hay chavales o chavalas que se quedan sin competir. Pues nada, tenemos ya cerca las competiciones en las cuales tú estás muy presente, como son las selecciones, y todo preparado para el pistoletazo. Sí, estamos ahí ya viendo, dentro de un mes pues comenzamos el primer campeonato sub-17 y sub-15 a jugar, y ya también prácticamente una semana después empezamos con el campeonato sub-12, y estamos ahí a la verdad que a piñón fijo, trabajando como podemos y viendo niñas intentando sacar las mejores selecciones que podamos para ir a competir a este campeonato. Bueno, pues ya sabéis chicas, el fútbol es de todo, no es solamente un deporte de hombres, vosotros también estáis presentes, y a todas las que os guste tenéis que dar un paso al frente, porque hacen falta niñas y hace falta que el fútbol cada vez se vaya expandiendo más. Con David comenzamos también un repaso a lo que es el fútbol masculino, y comenzamos con la división de honor. Gracias por ver el video. Tiempo para la división de honor, tiempo para visualizar lo que ha sido una jornada un tanto sorpresiva. Para ello, además de David, que tenemos aquí con nosotros, al otro lado de las líneas telefónicas y de las cosas estas del internet, desde Ajeciras tenemos a nuestro colaborador, a Juan José Verdugo. Juanjo, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Nada, aquí una jornada un poco sorpresiva, como estábamos diciendo, ¿no? Se estrena el Chiclana, se estrena el Ega Brense con victoria, y el Guadalcacín, que sigue con su empate. Cuéntanos cómo has visto la jornada, Juanjo. Bueno, pues yo veo, efectivamente, ha habido en la parte baja de la clasificación una revolución, vamos a llamarle así, ¿no? Bueno, porque de los siete equipos que ocupaban la zona de descenso esta semana, ninguno de ellos ha perdido. Ha habido cuatro victorias de esos equipos, ganó el Chiclana, como bien dice, ganó el Montilla, ganó el Torreblanca, ganó el Ega Brense. Y luego, por otro lado, otros tres equipos de esa zona empataron, entre ellos el Guadalcacín, que no ha ganado todavía, pero va sumando puntito a puntito. Y también el Atlético Nube, que consiguió un punto meritorio en Alcalá, ¿no? No le sirve al equipo de Jaime para salir de la zona de descenso, pero por lo menos rompe la racha de derrota, ¿no? Que iba acumulando el filial recreativista. David, una liga de esta, como siempre, de los tres puntos, que un equipo como el Guadalcacín, que solamente de los cinco disputados ha perdido uno, y los otros cuatro son empates, y está lejísimo. Tiene cuatro puntos a trece de los líderes y metido en problemas con la cosa esta de empatar. Sí, pues ya sabemos que en la liga de tres puntos los empates valen poco, aunque, como bien dice él, por lo menos va sumando puntito a puntito, pero no le vale para poder estar un poco más tranquilo, ya que, como bien he dicho, los empates en la liga de tres puntos bien poco sirven. Ahí en la zona de Cádiz, José, ya te digo, fíjate tú el Chiclana, el desastroso arranque de temporada que ha tenido, y con esta victoria, pues se pone, le coge la clasificación, empata con el Guadalcacín en cuatro puntos, y complicado, complicado las cosas para los equipos galitanos. No sale el Chiclana de la zona de descenso, porque, claro, partía prácticamente de… Trata al Guadalcacín. Sí, pero digo que no sale de la zona de descenso, pero de todas maneras, yo creo que aquí en Chiclana, y se puede ver en la crónica del diario de Cádiz, que, bueno, esta victoria de Balmá es como el de mayo, ¿no? Es romper el malísimo comienzo que había tenido Chiclana, y a partir de aquí empezar, intentar empezar a ir hacia arriba. Es verdad que los equipos gaditanos no están, no han empezado de una manera esencialmente buena, ¿no? El Jerez Industrial también cayó en casa, y está en puestos de descenso, y el Arco, bueno, un equipo recién descendido de tercera, que está ganando relativamente a los equipos de casa, pero que no ha rascado la vida, porque él, por ejemplo, perdió de una manera estrepitosa, cero puntos en su salida, eso no es bueno si el equipo lo que quiere es estar arriba. ¿Y qué te parece la parte de arriba? Espeleño, Coria, Ayamonte, Ayamonte ya perdió la semana pasada, solamente quedan tres invictos, Espeleño, Coria y Castilleja, un Espeleño que después hablaremos con Kiko Garbe desde la localidad cordobesa, pero parece ser que estos equipos tienen mucho que decir esta temporada, ¿no? Bueno, sí, parece que todo lo contrario de lo que decíamos antes, ¿no? Si en la zona baja ha habido una revolución y han salido tres equipos de esa zona, han entrado otros tres, arriba no ha habido variaciones. Por primera vez en la temporada, los tres primeros siguen siendo los tres primeros. Los tres ganaron, lógicamente no se ha movido. Parece ser que ya no es fruto de la casualidad, ¿no? Cinco jornadas, una solidez importante, una solidez defensiva en el caso del Espeleño tremenda. Y bueno, la suerte para Huelva es que ahí está el Ayamonte, ¿no? El equipo recién ha ascendido y está en ese trío de equipos que están ahí manteniendo las posiciones de privilegio. Y cuidado porque se ha metido también el viso. Una prueba de que en esta categoría, y como estamos hablando, la liga de tres puntos, ganando dos partidos, te vas de la zona baja a la zona alta. El viso se ha metido ya en la pelea también. Como tú decías, del Espeleño, un equipo que solamente tiene un gol en contra. De ahí la importancia que tienen las defensas en estas categorías y a la parte de los goleadores, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más contamos? ¿Qué más hablamos de por aquí, David? ¿Qué te parece esta categoría? Hombre, la verdad que la veo este año un poco fuerte. Hay equipos bastante... que la verdad que, como él bien dice, como por ejemplo el Espeleño, que lo veo este año muy seguro, muy defensivamente sobre todo. Que la verdad que defensivamente está siendo un equipo espectacular. Después, como él bien dice, el Coria, que acaba de bajar. Y es un equipo también que tiene aspiraciones a subir otra vez. Y la verdad que el Atamonte también lo veo bastante bien. Un equipo que es muy sólido y la verdad que está... que lo veo con muchas aspiraciones también este año. ¿Alguna cosita más que nos quieras comentar, Juan José? Bueno, pues esperemos que los equipos onubenses reaccionen. El caso de La Palma es preocupante, ¿no? Porque perder en casa lo que gana fuera no renta, eso no renta. Y bueno, destacar el partido Arco-Ayamonte que hay esta semana, ¿no? El Arco en casa es complicado y el Ayamonte tiene ahí un reto para seguir en las posiciones de privilegio. Arco, te corrijo, Arco en La Palma. Arco en La Palma, perdón. Efectivamente, Arco en La Palma. A ver si La Palma continúa a la racha fuera de casa, ¿no? Pero en Arco va a ser complicado. Va a estar complicado. Pues nada, estaremos pendientes una semana más de lo que ocurre en División de Honor. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Continuamos. ¡Gol! 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 De Samu llega el primero del Bollullo. en el minuto 7 el 0-1 de Samu que peligro tiene que peligro tiene David García le metió a velocidad dudó entre el defensa e Isco el portero llegó para estorbar se la quitaron de encima como pudieron y amigos míos vino Samu Gómez desde atrás para a puerta vacía conseguir el 0-1 ahí no tenía ventaja de ninguna clase el futbolista del Corea no hay que pitar a la la infracción estaba buscando a Che estaba bien colocado ahí le queda la pelota muerta golazo, gol, gol, gol gol del Corea le quedó la pelota muerta al futbolista de Puma concretamente a su delantero centro a Aria y en el minuto 10 el 1-1 obra de Aria eso es dejar vendido un portero sí señor Carlos Soler estaba adelantado Aria es un jugadorazo como la copa de un pino se la mandó por encima y el puestero dijo tierra atrácame será saque de banda la tiene que poner en juego Fernando Guisado largo buscaba a David cortó de cabeza Tore nuevamente Tore caracoleando Jaime sobre sí mismo sigue Jaime buscando a Che en la frontal del área Che y el disparo a otro palo ya ha tocado dos veces el Corea el palo izquierdo ahora fue el disparo de Rafa Toro que intensidad tiene el partido madre mía madre mía al palo la mandó Rafa Toro y el gol 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 del Corea madre mía del Carmen y del Pilar que barbaridad estábamos todavía contando la de Rafa Toro y precisamente él el que ha conseguido poner a su equipo por delante puede salir metió la puntita no hay nada deja seguir el árbitro nuevamente ganando la línea de fondo el centro el remate a placer gol 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 del Corea en el 40 a placer llega el segundo de Rafa Toro Cata se marcha perfectamente el centro al suelo ha pido penalti penalti a favor del Bollullo en el 78 penalti a favor del Bollullo Cata 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 golazo por el centro gol 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 de Cata llega el 2 a 3 G 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¡Muy bien! Dita más aquí contigo, con tu programa. Muy bien, y también con David, desde aquí, desde nuestro plato, vamos a analizar un poquito lo que ha sido la jornada en nuestras categorías. Primera andaluza, cositas que veo por aquí, raras, por ejemplo, bueno, raras, llamativas. El Calaña le gana 1-2 a la olímpica. ¿Qué os ha parecido esto? Miguel. Bueno, pues, analizando un poquito la primera andaluza, como tú dices, se han dado un resultado ahí un poquillo a priori, sorpresa, a priori, porque aquí está claro que la la mayoría de los equipos son muy parejos. Calaña gana en Valverde, Valverde llevaba dos partidos, la olímpica llevaba dos partidos consecutivos ganados y ahora se mete otra vez en problemas con esta derrota. Y podemos analizar los resultados de todos los encuentros, no ha habido ningún equipo que haya podido marcar más de, o sea, haberse ido en un marcador más de dos goles de diferencia. Ha sido una unada bastante igualada con un partido aquí del Aroche 3-Canela 3, que tuvo que ser un partido súper entretenido para los aficionados que allí estuvieron. Bueno, la verdad que Río Tinto-Monger también me comentan que estuvo bastante igualado y también destacar que Rociana no picha, sigue en su línea de tres puntos y sumando tres puntos y ahí lo tenemos arriba de toda la clasificación, con 13 puntos en cinco partidos. Luego también tenemos, David, tanto Rociana, como dice Miguel, como el Almonte, que tampoco ha salido derrotado y quizás esa sorpresa, entre comillas, del Bea derrotando 1-2 al Cruceño. Sí, esa creo que ha sido, bueno, junto a la del Calaña contra la Olímpica Verdeña, son los dos resultados más sorprendentes en esta jornada. Después, como bien decís, el Rociana, que sí, que sin perder Comba, más el Almonte, que también está ahí sin perder. Y el Bea, sobre todo, que a mí me sorprendió también, que la verdad que va, que ya me, yo, bueno, me he visto un poco el partido del semana pasado en el Arochi y la verdad que me gustó el equipo y la verdad que fue, que es un equipo que creo que hay que tener en cuenta. Luego nos vamos a la segunda andaluza, ahí el partido estrella de la jornada que enfrentaba al San Juan con el Triguero y que se llevaron a los locales por un gol a cero. Miguel. Sí, según me encuentro, no pude ir, que tenía intenciones de ir, pero al final, bueno, se me complicó un poco la tarde y no pude ir. Me encuentro que fue un partido no muy bonito de cara al espectador y que con pocas ocasiones, ¿no? Donde el San Juan, pues, aprovechó un error del Triguero y se impuso. Destacar también los cinco goles de los que sale al pinzón de Javi Pancho, que, bueno, que para mí también es una sorpresa. Al igual que la victoria del Campofrío en Borillo, con el Borillo y el B, ¿no? Es un resultado, no es lo que es la victoria del Campofrío, sino el resultado en sí, no tan apuntado. Y Matalascaña venció a un punto en brilla que hasta el 70 iba ganando 0-1 y que en los minutos, en los diez últimos minutos, o quizás menos, decidió dos goles y los partidos, pues, prácticamente como la semana pasada en el paro, ¿no? En los minutos finales. En este grupo, pues, destacamos a San Juan con 12 puntos. Olo, que me está gustando bastante, la verdad que lo dije hace un par de semanas, me está gustando, y está ahí callado, y sacó. Cinco partidos de Olo, digo, Miguel, y es el único equipo invisto en esta segunda andaluza. ¿Correcto? No, al principio no, como, bueno, se hablaba de que era un proyecto nuevo, empezando bien y de trabajo con Fernando, armando del equipo, pues, no le he prestado mucha atención, pero hemos estado viendo que, quizás, a un punto, con grandes resultados últimamente, con buenas historias, y el espíritu de Olo, aunque me hablan bastante bien de ellos, ¿no? También, por abajo, destacar los tres últimos que, si son, que tiene un partido menos, con cuatro puntos, y Tarsic con Mestrella, ¿no? El resto, pues, pelearán por intentar meterse entre los primeros, pero al día de hoy, estos cuatro puntos se han colocado en mejor, ¿no? En mejor, en mejor disposición, ¿no? Y tercer andaluza, David, con... Con los equipos de arriba que no fallan, y con una noche B que no arranca, ¿no? La noche B, pues, de momento es un equipo que no arranca, no acaba de dar lo que el año pasado estuvo dando. También es bien cierto que este año tiene gente que, aunque compitió el año pasado, pero le parece ser que le falta un poquito, tiene tant muchísimos juveniles, y gente que también hacía tiempo que no jugaba, ya que el primer equipo, pues, este año ha tirado de siete o ocho jugadores que eran importantes para ellos en la temporada pasada, y la verdad que no acaba, no acaba de arrancar, aunque el objetivo de este equipo no era simplemente mantener a una serie de jugadores con vista a temporada siguiente para el primer equipo, y de momento, pues, eso, no vemos que acabe de poder ganar algún partido. Miguel, Zarza, Cortegana y Paterna, que siguen con el pulso en todo lo alto, con 14 puntos, el Hinojo, que me está sorprendiendo, y el Rosal, que pierde su primer partido después de dos empates seguidos, y que parece que se descuerga un poco. Sí, además con el Herrería, que habíamos hablado la última semana que iba de menos a más, se ha colocado el quinto, Herrería. Los siete primeros equipos en este grupo, en esta categoría, se separan solamente por tres puntos, desde el primero al séptimo, ¿eh? Está súper igualado. Y también hay que destacar que entre los siete primeros, el Vuelva descubridora, aunque tiene doce puntos, creo que el partido lo podría hacer incluso líder. Se prevé un grupo muy, muy igualado y muy emocionante hasta el final de temporada, seguro, ¿eh? Porque aquí hay equipos que nos van aflojando y equipos que a priori a lo mejor no podíamos contar con ellos, pero que se han colocado entre los primeros y no hay que los bajes de ahí, ¿no? Estoy prestando atención a la tercera andaluza porque me está gustando, que se están dando una serie de resultados que, bueno, que prácticamente casi todos están... Bueno, pues por último, hablar con los dos de un tema que ha ocurrido este fin de semana en fútbol de cadetes, creo que ha sido en Huelva, que parece ser que volvemos a la andada. Vosotros, tú, David, que estás acostumbrado a las selecciones y al fútbol de las niñas, y tú, Miguel, también, que estás allá en Huelva, el hecho de este suceso que ocurrió en el partido ese de cadetes, donde hubo agresiones, donde se produjo lo que menos nos gusta del tema este del fútbol, mi pregunta es directa. ¿Qué os ha parecido todo esto y si es bueno, pues de una vez por todas, darle la importancia que se merece o seguimos corriendo tupidos velo cuando se producen estas cosas? Cuéntanos, David. Hombre, la verdad que en los tiempos que corren no deberían de pasar estas cosas. Luego, la verdad que un tupidos velo tampoco deberían no dejar de pasar. Habría que tomar medidas muy drásticas, la verdad, porque no puede ser que cada semana vayas a los campos y veas padres gritando de una manera que, la verdad, que a veces no lo entiendo. Este fin de semana estaba viendo dos partidos de categoría inferior y de cadetes, donde tenía que vea dos niñas que tenemos jugando en equipos femeninos y la verdad que la tensión que crean los padres en los campos es impresionante, impresionante. Yo a veces me parece un poco excesiva y desmesurada, que a veces parece que es algo que la verdad que en los tiempos que corren no lo entiendo. Para mí, el otro día estoy viendo un cortegana a Roche, parece que los padres es algo que se le va a la vida en eso y crean ese ambiente dentro del campo, que creo que fue lo que pasó el otro día también en el partido este en donde ocurrió el hecho. ¿Este, Miguel? ¿Qué te parece? Yo, tú me conoces, Miguel Ángel. Sabes que soy una persona directa y digo lo que realmente pienso. Estoy totalmente de acuerdo con David y lo que ha estado comentando, pero yo iría un poco más lejos. Hay que tomar medidas. Esto está ocurriendo y ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Entonces, llegará un momento... Yo pienso, sí. Si tú cometes un error y un error que es grave, yo no te puedo dar tantas oportunidades ni a percibir, ni... No. Si tú has cometido un error grave, tú lo vas a pagar. Igual que lo podemos decir, bueno, pues ha matado con una persona por la calle. O ya... Bueno, te voy a dar otra oportunidad. No lo hagan mal. No. Hay hechos que no se pueden perdonar y se pueden pasar por ahora. Y para eso está... Tenemos las herramientas de la federación, del comité de competición, de disciplinarios... No lo sé. Tengo que decidir. Pero yo soy de los que piensan que llega un punto que por mucho que queramos enseñar a los padres a que se comporten bien, hay padres que nunca lo van a hacer. Por lo tanto, el que cometa un error grave, pues que lo pague inmediatamente. Seamos padres, seamos nosotros los entrenadores, sean los jugadores o los directivos, quien sea. Tienes que pagarlo. Esto no se puede pasar por ahora. Yo vi el vídeo ayer, yo la verdad que tampoco... No sé realmente porque tampoco se puede apreciar lo que ocurrió, pero ahí había un frío corriendo y gente... Estamos hablando de... Del siglo XXI en un país como el nuestro. Es que... No. Yo espero, de verdad, y deseo que la federación tome medidas que se aclaren todo. Porque también ha habido, por lo que he leído, ha habido otro hecho en otro partido también de juvenil. No sé dónde fue. También he leído por ahí como una nota informativa de un patrón de deporte comentando los hechos, ¿no? Esto hay que tomar medidas. Y si tú no te enteras, porque no te vas a enterar nunca porque eres un... Como sea, un salvaje, pues tú, como eres un salvaje, pues evito que entres en esta instalación. Y al final te vas a... Igual y vas a volver... Porque yo soy de los que piensan que las personas al final no cambian. Están vueltas en círculo y te pueden llamar la atención, te pueden portar bien, pero cuando gire el círculo y llegue a tu punto de nuevo, vas a volver a ser de siempre. El final y a un día lo vas a dar y a siempre. Y... También decir que todos los padres no... Evidentemente no lo son. Yo conozco... Veo partidos el... El sábado estuve en Moguer viendo un infantil de Moguer y fue maravilloso lo que se pidió ayer en la... Un mundo bien, correcto y sin ningún problema. Pero, Miguel, termino con un PC. A los malos hay que quitarlos siempre de regreso. Siempre. Y para eso esperemos que la federación o a donde hayan llegado las denuncias, pues tome medidas. Hay que tomar cartas en el asunto cuando ocurren estas cosas. ¿Querías comentar algo más, David? Sí, lo que bien dice él, que esto no es justificable nunca. Aunque haya sido un gesto, porque es lo que he leído anoche también, que había un gesto del niño hacia la grada. Pero eso no justifica lo que ocurrió, lo que se ve en el vídeo, que el niño acaba saliendo del campo y que realmente no dejan de ser niños. Y eso no justifica. Y como él bien dice, los padres, el que sean así no va a cambiar. Ya lo lleves a donde lo lleves y lo único que hacen, más a mi punto de vista, es estorbar en el fútbol. Pues concienciación es lo que nos queda porque Messi y Ronaldo no salen todos los días y tenemos que comprender de alguna forma que los niños son esos niños que se tienen que mirar en un espejo en los parámetros que les demos los mayores e intentar por todos los medios que se diviertan y que estos actos cada vez sean menos visibles en nuestro fútbol. Miguel, David, muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros y seguiremos pendientes del fútbol modesto. Amigo. Gracias. Venga, un abrazo a los dos y a todos. Un abrazo. Venga, desde Punto Umbria. Miguel, continuamos con el programa. Había ganas de fútbol en ambas localidades después del tema este de la pandemia. Mira qué recuperación es buena. Ahí está Samuel Floo por el centro. Está adentro del área, caracoleando el disparo. Gol, 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 gol del corte, gana, gol de Adrián. Adrián adelanta al equipo visitante. Buena la ahogada, pase interior, ganó la posición en la frontal del área. Control orientado, le pegó al palo contrario. Ahí va el portero. Espérate, que ha dado muerta la pelota. Gol, 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 gol. De Nerva. La falta. Mucho peligro. Darguera. Danguera. No la supo atajar el portero del corte, gana. A rechace vino David. Y en el 61 llega el 1 al 1. El 1 a 1 para el Nerva. Y Anguera que recibe desde el saque de banda. La pierden. Mira qué velocidad le está metiendo. A Leo. Está solo delante del portero. Está solo llega el gol. Gol, 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 gol. Del corte gana Samuel Flo. En el 74 se adelanta nuevamente el equipo serrano. Llega nuestra sección para la polémica, para analizar las jugadas que consideramos que fueron difíciles de pitar, difíciles de ver para los colegiados. Para ello, junto a David aquí con nosotros, tenemos en Huelva a nuestro árbitro, a Fernando Malmagro. Fernando, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal fue el fin de semana? Buenas tardes, buenas tardes, bien. Buenas tardes. Pues nada, un fin de semana futbolístico, como siempre digo yo, ¿no? Tramos en materia. Partido de división de honor, Coria, frente a Arboyullos Club de Fútbol, se señalizó una pena máxima que procedemos a analizarla. Es una jugada por banda de cata, que era centra y dentro del área, en primera instancia nos parecía que había habido un derribo a David, pero viéndola más de cerca, creo que el penalti que pitó la colegiada, Lorena Trujillano, con el campo de división que tiene, creo que lo que señalizó fue una mano del defensor. Ahí tenéis la jugada, opinadla. Sí, para mí, centra cata y evidentemente el defensor del Coria despeja, en primera instancia, despeja con el foco de izquierdo. La colegiada está muy bien posicionada y lo ve claro. ¿Cómo lo ves, David? Hombre, yo como bien dice Fernando, yo también veo que la colegiada, en primer lugar, está bien colocada y situada y entonces la discusión del penalti creo que no cabe duda. Yo también veo que la toca con el codo izquierdo y dificulta que el jugador del Bollullo, que está esperando ese pase, la pueda rematar y recibir el balón en buenas condiciones. Fue una jugada muy rápida, incluso a los jugadores del Bollullo los pilló un poquito descolocados y ya os digo, nosotros porque tenemos la cámara y la arbitra, pues porque prácticamente estaba al lado. Por lo tanto, acierto de Lorena, Lorena del Mar, Trujillano Gallardo, colegiada del Colegio gadistano. Yo creo que debe ser la única chica que está pitando en división de honor y siguió muy de cerca el partido, me parece, o nos pareció una muy buena colegiada. Nos vamos a la siguiente jugada, esto ya es en el partido de la matinada del domingo, entre el Nerva Club de Fútbol y el Club Atlético Corte Gana, una posible pena máxima dentro del área del Corte Gana, cometida sobre un futbolista del Nerva. ¿Qué os parece, David? A mí la verdad que la sensación que me da es que sí es penalti. El jugador le pasa el balón por el lado o por debajo de las piernas. Dentro del área, nada. Y creo que el defensor a la misma vez levanta o da la sensación de que levanta un poquito la cadera y obstruye la carrera del jugador del Nerva. Quizás, Fernando, por el hecho de la caída tan aparatosa, ¿eso puede condicionar la decisión del árbitro? ¿Puede que sea que sí? Puede ser, puede ser. Vamos, yo estoy en la misma sintonía que David, estoy de acuerdo con él. El jugador ahí se desentiende de disputar el balón, deja la cadera y la pierna estirada y el avance del delantero del Nerva. Para mí es penalti. David, el penalti, el árbitro estaba, como apreciamos en las imágenes, el árbitro estaba muy cerca. Aunque sea... Exactamente. Aunque sea, la caída sea muy aparatosa, pero para mí es penalti. Además, hace el movimiento de la cadera, creo que de la cadera hace el movimiento hacia arriba y es lo que sea, yo creo que incluso hace que sea más aparatosa la caída. Vale, no se señalizó nada, así que lo apuntamos como error. Y la última jugada que traemos es para comentarla porque son acciones que se producen muy a menudo en los partidos de fútbol. Es una jugada que se marcha por velocidad el futbolista del Nerva, precisamente, del Nerva Cruz de Fútbol. Recibe una falta. El árbitro, entendemos, que da la ley de la ventaja, pero el futbolista no la puede aprovechar al salir trastabillado. Entonces, Fernando, ¿qué opinas de esta jugada? Vale, de acuerdo. Pues el árbitro, en primer lugar, habría la ventaja. Claro, siguiendo la jugada, ahí ya no hay ninguna ventaja. Cuando ves que va a disputar el balón con el defensor del corte de gana, me parece a mí que, en mi opinión, si se hubiera retratado, tampoco hubiese pasado nada. De la ley de la ventaja y pita la falta anterior. ¿Qué piensas, David? Sí, lo pienso lo mismo. Ahí tampoco hay nada. Hay un forcejeo con el defensor, pero hay no hay pena. Sí, sí. Nosotros, la ventaja, la ventaja, puede hacer trastar. Esta jugada, yo te digo, no tanto es, no tanto que hubiera habido una opción punible ahí dentro del área, porque es que se ve que no llega, que el futbolista no llega, ¿no? Pero sí, el hecho de que no, teniendo la regla tan sencilla y tan comprendida ya y tan asimilada por la gente, el hecho de no retractarse y haber señalizado la falta anterior, es lo que nos llama un poco la atención. De ahí que traigamos esta jugada, pues, al comentario de vosotros, de los especialistas. Ahí ves, no le digo la ventaja, pero ya hay, ya no hay ventaja. Llega ante el futbolista del cortegano. Sí, una vez que sale de la primera jugada, ya él se ve que no va a llegar claramente, ¿no? Sí. Además, se ve forzado por esa acción, por esa falta. Tiene que pegar como una zanca para mantenerse de pie, más o menos. Y ya le está dando la ventaja. Por el resto, está bien. Bueno, pues, ventaja hasta cierto punto mal aplicada. Nada, eso es lo que traímos para que comentáramos este fin de semana. El partido lo perdió en Nerva 1-2 frente al cortegana. Y, bueno, aciertos, fallos, es lo que tenemos en esta sección que compartimos con vosotros. Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues nada, a vosotros dos. Un saludo a David, un saludo a Miquel Ángel y al cuerpo técnico también del programa. Venga, salud, hombre, amigo. Nos vemos. Venga, continuamos. Hasta luego. Bueno, pues, nuestra entrevista de hoy nos vamos a otra punta de Andalucía, que nos gusta corretear por los distintos sitios. Tenemos por videollamada a nuestro amigo Kiko Galvez, un expeleño de pro que conocimos hace un par de temporadas con esto de los viajes de la noche. Kiko, ¿qué tal? Muy buenas, amigos. Muy buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien. ¿El expeleño está de moda? Bueno, el expeleño está de moda porque también se lo está ganando estar de moda y porque, bueno, los juegos y los resultados están acompañando. Y la verdad, pues que sí, estamos contentos, estamos orgullosos de lo que se está haciendo en el equipo, en el pueblo de Espiel. Pero esto no acaba nada más que de empezar y la verdad que quien lance las campanas al vuelo va mal, pero sí que es cierto que la ilusión es la que hay. Estamos a expensas también de jugar la previa de la Copa del Rey, con lo cual, pues, imagínate cómo está el ambiente, compañero. Ya te digo, junto al Coria, con el cual compartir liderazgo y el Castilleja son los tres equipos que aún no habéis perdido ningún partido. Y tenemos una semana esta que viene ahora y la siguiente os enfrentáis en Coria con el equipo sevillano. O sea, ahí ya de poder a poder. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? El partido que hay dentro de 15 días es súper importante, pero no nos vamos a desviar más de lo que nos espera el próximo domingo aquí en el Municipal de Espiel a las seis y media de la tarde contra el Jerez Industrial, que es la primera piedra de toque. Juan Carlos Quero lo tiene muy claro. Juan Carlos Quero va día a día, partido a partido, como decía y como dice el Cholo. Pero sí que es cierto que, bueno, que el espeleño, pues, los puntos que tiene se lo ha ganado a él. Hay que estar atentos y mirar mucho para abajo porque este año la cantidad de descensos que va a haber va a ser bastante importante. El espeleño mira eso, aunque la gente piense que aunque esté empatado a puntos con el líder, el espeleño está mirando también a eso. Y, bueno, todo lo que venga bueno, bienvenido será, pero todo es fruto del trabajo y de la constancia. Y, bueno, esperemos que el próximo domingo aquí en el Municipal de Espiel se pueda hacer un 14, cosa que el año pasado no se pudo hacer y que este año, al menos así lo sea, porque no solamente el espeleño, sino todos los equipos, prácticamente todos los equipos, basan sus puntos o puntuaciones, la mayoría de ellas, en su casa. Y el espeleño, pues, no va a ser menos y así lo va a hacer el próximo domingo a las seis y media de la tarde. A ver, la calidad que tiene el espeleño arriba es indudable, la conocemos con Antolín, con Adriano, pero este año me estoy fijando que se ha aplicado mucho el equipo de Quero en defensa, solamente tenéis un gol en contra y ya, como quien dice, se han jugado unos cuantos de partidos. Pues sí, mira, tenemos dos. Valeciste dos contando la eliminatoria de la Copa Federación contra el Chiclana. Dos goles en contra. Bueno, lo primero que hay que hacer es intentar, la mejor defensa siempre será uno de los buenos ataques, como decía aquel. Lo primero que está haciendo Juan Carlos Quero, evidentemente, aparte de imponer su filosofía de juego, que es lo que todo el mundo tiene oportunidad de ver, que es alto, que creando oportunidades y dándole velocidad al juego, es no encajar goles. Y así está siendo, ¿no? Hay que recordar que sigue del año pasado, por ejemplo, como central Edu, que para mí quizás sea también uno de los mejores futbolistas que hay hasta hoy en el espeleño, junto con Antolín, que no lo vamos a descubrir, junto con Ale Molina, que de hecho le manda una recuperación porque posiblemente sea durante bastante tiempo baja, debido a una entrada que sufrió ayer mismamente en Lebrija. Pero sí que es cierto que con Santa Cruz, con Tena por los laterales, con Montenegro, que es hijo del mítico Ariel Montenegro del Córdoba Club de Fútbol, con buena casta, con buena solera, bueno, pues evidentemente se está fraguando una buena defensa. Más Arti, que es el portero que viene fichado de Lebrija, que también lo está haciendo muy bien, bueno, pues de momento están saliendo las cosas bien. En una liga tan igualada, en la que teóricamente se meten pocos goles, digo teóricamente, porque además esta jornada pasada ha habido bastantes goles, hay que recordar el 2-3 del Chiclana, el 3-1 del Ayamonte, el 4-1 del Viso, bueno, así una jornada muy amplia en cuanto a goles, pues sí que es cierto que el espeleño, pues al menos en esa faceta lo está haciendo bastante bien. Bueno, yo creo que hay que empezar por ahí, la casa hay que empezar por los cimientos, y los cimientos es una buena defensa, ser un equipo unido, y luego a partir de ahí, pues desarrollar todas tus virtudes, en este caso como es la que quiere implantar Juan Carlos Quero, que es la del toque, la del juego rápido, y evidentemente, pues no hay que negarlo, con jugadores como Antolín, como jugadores con Ale Molina, como jugadores con Semonero Arriba, con Adriano, etcétera, etcétera, pues todo es mucho más fácil. De momento la cosa, compañero, está saliendo, pero vuelvo a repetir, desde la humildad de un pueblo de 2.500 habitantes y de un club tan pequeño como el Ártico Peleño, pasito a pasito y partido a partido. Como buen conocedor del fútbol cordobés, esta semana han ido bien las cosas, tanto para Montilla, que estaba ahí, que no terminaba de arrancar, hoy esta semana ha dado un golpe encima de la mesa, como el Egabrense de Cabra, igualmente. ¿Qué podemos esperar este año del fútbol cordobés, Kiko? Yo creo que se merece su oportunidad, y ya no solamente estamos hablando del Atlético Peleño, estamos hablando de equipos como el Montilla, que en su momento también militó en tercera, de equipos como el Gravense, que también es un recién ascendido, que quizás, evidentemente, su meta sería luchar por evitar esos descensos, al igual que todos, ¿no? Pero es verdad que los recién ascendidos, no compañero, pues siempre tienen la primera meta esa, ¿no? El Montilla, bueno, pues el Montilla, la verdad que como presupuesto, como, bueno, como infraestructura, como aficionados que acuden al campo, pues mucho mayor, esperemos y sinceramente deseamos, ¿no? Que esté arriba, yo creo que el fútbol cordobés se merece tener un equipo arriba, evidentemente, y egoístamente, si es el Peleño mucho mejor, pero si en el caso en el que no puede ser el Peleño, pues mientras más equipos cordobeses arriba, mejor. Yo creo que nos espera una bonita temporada en el que habréis un equipo que pelea, que te lo hace pasar canuta, sobre todo en su campo, y el Montilla, que decir, ¿no? El año pasado ya no ganó aquí, no ganó allí, bueno, pues con lo cual es verdad que le está costando arrancar, pero a todos los equipos les cuesta arrancar, todos los equipos van a tener rachas malas, el Peleño incluido, y evidentemente, pues les deseamos la mejor de la suerte, tanto a Irovense, como a Montilla, como evidentemente al Atlético Peleño. Pues hoy hemos querido traer a Kiko, porque el mes de noviembre va a ser el mes del Atlético Peleño en Triunfemos. Sabemos que no habéis visto mucho en televisión, no se han dado las circunstancias, en el mes de noviembre, la última, ahora me cuenta, tenemos mucho de lo que hablar de ese tema, pero ya te digo, el mes de noviembre, desde el último partido que se va a jugar en octubre, vamos a estar tres, cuatro partidos haciendo llegar tanto a la gente de Spiel, como a la gente que nos sigue en nuestra plataforma, en Triunfemos, los partidos del Peleño, y ahí, yo los conozco un poquito de otras temporadas, pero os vamos a hacer llegar partidos de este equipo cordobés, que es todo un logro lo que está consiguiendo, pero con la calidad que tiene, tanto en su cuerpo técnico como en su futbolista, como que una directiva de las que pelean por sacar esto adelante, siendo un pueblo tan pequeño, os vamos a hacer llegar partidos del Peleño, y yo creo que merecéis estar en la pequeña pantalla, Kiko. Bueno, yo lo primero que tengo que darte es la gracia a ti, a todo tu equipo, yo creo que el mero hecho de volcarse con el fútbol, y sinceramente, el fútbol que no da dinero, porque esto es así, el fútbol se mueve con dinero, con muchísimo dinero, pero es verdad que estas categorías realmente no dan dinero, pero siempre que hay alguien que apueste, tú en la televisión y por ejemplo yo en la radio, y en todo lo que se pueda, pues bienvenido sea, lo segundo, pues evidentemente hay gente que quiere ver fútbol, hay gente que está interesada en ver fútbol, y decía yo esta semana pasada, que vale, muy bien, todo lo que sea publicidad para un equipo pequeño viene muy bien, pero, jolín, realmente hay que dar un poquito más de interés, hay que pringarse un poquito más, si se puede hacer así, compañero, hablo por ejemplo de la federación, yo sé que hacen todo el trabajo posible, pero hay veces que se echa en falta ese toque, ese toque, como los clubes, que tenemos que facilitarnos la labor entre unos y otros, el que viene aquí viene a trabajar, a dar su partido, a intentar ganarse la vida, y nosotros a medida de lo posible tenemos que facilitárselo siempre y cuando se pueda, y yo creo que es de halago por ti y por tus compañeros en este caso, que os dedicáis, y dedicáis este tiempo al fútbol modesto, al fútbol del que no se habla mucho, desgraciadamente no se habla mucho, pero que fíjate, por ejemplo, y egoístamente hablando del espeleño, hablo del espeleño porque que es jugar una previa de la Copa del Rey, en cuanto a habitantes, creo que eso no se ha dado nunca, imagínate compañero lo que sería pues que el espeleño, el atlético espeleño, jugara la Copa del Rey, yo creo que eso para el fútbol sería bonito, en este mundo de fútbol que hablamos de millones de euros, como de vernos un vaso de agua, con tanta facilidad, evidentemente yo creo que es bueno por vuestra parte, y así os lo transmito, a través del club también aprovecho para darnos la enhorabuena y para deciros muchísimas gracias, y que evidentemente en Espiel tenéis vuestra casa cuando queráis, y tú lo sabes que soy bien recibido, siempre y cuando vosotros queráis. Muy bien Kiko, pues como mínimo nos veremos en Coria en un par de semanitas, y estaremos en contacto y como siempre pendiente de tu equipo, del Atlético Espeleño, que es un trabajo también que estáis realizando desde ahí, desde Espiel. Pues muchísimas gracias a vosotros, y vuelvo a repetir, aquí tenéis vuestra casa, para cuando queráis, para cuando vosotros desearéis. Kiko Garbe, desde Espiel, desde la Sierra Cordobesa, continuamos. Aceite ecológico oleosierra, elaborado a partir de aceitunas provenientes de olivares, tratados con sustancias naturales, dando lugar a un producto ideal para tu dieta diaria. Oleosierra, el aceite ecológico líder, patrocina este espacio. Que hará el dinero, que hará el dinero, que hará el dinero, que hará el dinero, donde queráis, tú que hará el dinero ready, como siempre sería un vaso y cortar con pros y analizarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.